A todas, a todas, siendo las 14 horas con 35 minutos, les doy la más cordial bienvenida a esta sesión ordinaria de fecha 13 de diciembre del año 2018. Y como primer punto del orden del día, le solicito al secretario general nos ayude con el cómputo de asistencia para la verificación del quórum legal para sesionar. Buenas tardes a todos, con su permiso, presidente. Lista de asistencia, presidente municipal, Salvador Zamora Zamora. Presente. Síndico municipal, Miguel Osvaldo Carreón Pérez. Presente. Regidoras y regidores, Alejandra Guzmán Ochoa. Presente. César Francisco Padilla Chávez. Presente. Marisela Caro Enríquez. Presente. Celia Monserrat Andrade García. Presente. Noé Fierros Álvarez. Presente. Violeta Zaragoza Campos. Presente. Julio Rodolfo Velázquez Chávez. Presente. Sagrario Elizabeth Guzmán Ureña. Presente. Salvador Gómez de Dios. Presente. Antonio Sánchez Flores. Presente. Miguel Ángel León Corrales. Presente. María Isabel Palos Leija. Presente. Keizua Razón Viramontes. Presente. Verónica Mariana Delgado Carrillo. Presente. Presidente, le informo que están presentes 16 municipios, por lo tanto existe corum legal para sesionar. Gracias, secretario. Existiendo corum legal, se declara instalada la sesión ordinaria de fecha 13 de diciembre del 2018 del Ayuntamiento de Tlajumulco de Zúñiga, Jalisco. Como segundo punto del orden del día, le pido al secretario haga la presentación del mismo y lo someta a votación en un mismo acto. Su permiso, presidente. Orden del día. Lista de asistencia y verificación del cumul legal para sesionar. Dos. Lectura y aprobación del orden del día. Tres. Dispensa de las actas de las sesiones de ayuntamiento de fecha 23 de noviembre, 1, 10 y 11 de diciembre, todas del año 2018. Cuatro. Presentación, lectura y discusión y acuerdo de la iniciativa de acuerdo con carácter de dictamen suscrito de la Comisión de Edilicia de Finanzas Públicas y Patrimonio, mediante la cual se propone que el Ayuntamiento Constitucional del municipio de Tlajumulco de Zúñiga, Jalisco, apruebe y autorice la séptima modificación presupuestal de egresos del municipio de Tlajumulco de Zúñiga, Jalisco, correspondiente al ejercicio fiscal 2018. Cinco. Presentación, lectura y discusión y acuerdo del dictamen suscrito por la Comisión de Edilicia de Finanzas Públicas y Patrimonio, mediante la cual se propone que el Ayuntamiento Constitucional del municipio de Tlajumulco de Zúñiga, Jalisco, apruebe y autorice el presupuesto de egresos para el municipio de Tlajumulco de Zúñiga, Jalisco, para el ejercicio 2019. Seis. Asuntos generales. Siete. Clausura de la sesión. Se somete a discusión el orden del día propuesto, por lo que se abre el registro de oradores. No habiendo oradores registrados, en votación económica les pregunto si es de aprobarse el orden del día propuesto, agendado con el punto 2 del mismo. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando su mano. Aprobado por unanimidad, señor presidente. Gracias, secretario. Continúa, por favor, con el siguiente punto del orden del día y sométalo a votación en un mismo acto. Señor presidente, en el desahogo del tercer punto del orden del día, se somete a discusión la dispensa del trámite de aprobación de las actas de la sesión de ayuntamiento con fecha 23 de noviembre, 01, 10 y 11 de diciembre, todas del año 2018, por encontrarse en proceso de elaboración, por lo que se abre el registro de oradores. No habiendo oradores registrados, en votación económica les pregunto si es de aprobarse la dispensa de aprobación de las actas agendadas con el punto 3 del día para ser agendadas en una próxima sesión. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando su mano. Aprobado por unanimidad, señor presidente. Gracias, secretario. Continúe, por favor, con el siguiente punto del orden del día y sométalo a votación en el mismo acto. Su permiso, presidente. En el desahogo del cuarto punto del orden del día, se somete a discusión en lo general de la iniciativa de acuerdo con carácter dictamen suscrita por la Comisión Edilicia de Finanzas Públicas y Patrimonio, mediante la cual se propone que el Ayuntamiento del Municipio de Tlajumulco de Suñiga, Jalisco, apruebe y autorice la séptima modificación del presupuesto de egresos correspondiente al ejercicio 2018. Para la presentación de la misma, se otorga la palabra al síndico municipal, Miguel Osvaldo Carreón, en su carácter de presidente de la Comisión. Adelante, señor síndico. Gracias, secretario. Comentarles, el presente dictamen tiene como finalidad aprovechar los intereses generados en el presupuesto Fortasec 2018, cantidad que versa sobre los 266.890 pesos, cantidad que se pretende transferir al capítulo 5.000, esto con la finalidad de adquirir una cuatrimoto para la Comisaría de Seguridad Pública. En caso de no aprobarse, tendremos que reintegrar la federación dicho presupuesto. Gracias, señor síndico. Una vez hecha la presentación, se abre la discusión, por lo tanto, se abre el registro de oradores. Regidor, ¿algún otro orador a registrarse? Adelante, regidor. Con su permiso, compañeros regidores, ciudadano presidente, amigos servidores públicos que nos acompañan en este momento y al escaso, a la escasa representación del pueblo de Tlajumulco, bienvenidos medios de comunicación y redes sociales que nos acompañan también, un placer saludarlos. Con respecto al tema particular de esta séptima modificación, quiero fijar la postura de los regidores de la fracción de Morena, en donde quiero compartir que estamos completamente de acuerdo. Desafortunadamente, la cantidad es muy pequeña, muy corta la cifra, pero es algo que se requiere y estamos dispuestos a participar en esta aprobación en sentido afirmativo y quisiera incluso que quedara la reflexión de que nos estamos quedando cortos en el tema de seguridad pública. Es una de las principales, la principal demanda del pueblo de Tlajumulco, el tema de la inseguridad y, por tanto, no habría oportunidad de votar en contra. Tiene que ser a favor de esta... Les invito a mis compañeros regidores a votar en ese mismo sentido. Les cuento. Muchas gracias, regidor. No habiendo más oradores registrados, en votación nominal se les pregunta si es de aprobarse en lo general y en lo particular al no existir reservas. Esta iniciativa de acuerdo con carácter agendada con el punto cuarto del orden del día. Presidente municipal, Salvador Zamora Zamora. A favor. Regidoras y regidores, Alejandra Guzmán Ochoa. A favor. Regidor César Francisco Padilla Chávez. A favor. Regidora Marisela Caro Enríquez. A favor. Regidora Celia Monserrat Andrade García. A favor. Regidor Noé Fierros Álvarez. A favor. Regidora Violeta Zaragoza Campos. A favor. Regidor Julio Rodolfo Velásquez Chávez. A favor. Regidora Sagrario Elizabeth Guzmán Ureña. A favor. Regidor Salvador Gómez de Dios. A favor. Regidor Antonio Sánchez Flores. A favor. Regidor Miguel Ángel León Corrales. A favor. Regidora María Isabel Palos Leija. A favor. Regidor Queizúa Razón Viramontes. A favor, señor. Regidora Verónica Mariana Delgado Carrillo. A favor. Síndico Municipal Miguel Osvaldo Carreón Pérez. A favor. Se da cuenta que existen 16 votos a favor, presidente. Muchas gracias, secretario. Una vez aprobado en lo general, le solicito al secretario abra la discusión de la iniciativa de acuerdo con carácter de dictamen propuesta para la presentación y registro de reservas en lo particular y su posterior votación. Gracias, presidente. Con su permiso, se abre el registro de oradores. Presidente, le informo que no existen oradores registrados, por lo cual la iniciativa, de acuerdo con carácter de dictamen, queda aprobada en sus términos en lo general y en lo particular. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Bien, toda vez que el siguiente punto del orden del día es el dictamen suscrito por la Comisión Edilicia de Finanzas Públicas y Patrimonio, mediante el cual se propone que el Ayuntamiento del Municipio de Tlacomulco de Zúñiga apruebe y autorice el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2019 y dice la presentación de la información respecto al comparativo contra la séptima modificación al presupuesto de egresos que acabamos de aprobar en el dictamen que antecedió en el punto anterior, se somete a consideración de esta asamblea un receso por 24 horas para que la sesión sea reanudada el 14 de diciembre, el día de mañana, a las 14.30 horas, con la intención de que los regidores y regidoras puedan analizar con suficiente tiempo el dictamen que estamos presentando y aclarando que el proyecto de presupuesto de egresos 2019 se mantiene en los mismos términos que se votó en la Comisión y que se presentó el día 1 de diciembre del presente año. Por favor, secretario, someta a votación en este pleno este receso propuesto. Para antes, señor presidente, si me permite. Sí, lo sometemos a consideración. Por instrucciones del presidente, se somete a votación. Quisiera hacer una moción, señor presidente, le solicité la voz, por favor. La propuesta de receso de 24 horas. Señor presidente, tengo una consideración que plantear y exponerla en este momento, previa a que se torne el receso, por lo que solicito de conformidad al reglamento de este honorable ayuntamiento, que tengo el derecho a la palabra, por lo que solicito que me permita, por favor, y ser escuchado y no violentar mis derechos. Aprobado por mayoría, presidente. Gracias. Se declara el receso de 24 horas. Buenas tardes.